...después de una seguidilla de, y pero voy a ocupar mis deditos, de casualidades, más bien causalidades, en donde desde el año pasado, científicos como Stephen Hawking, la comunidad de científicos y astrofísicos de la Universidad de Cambridge, ni más ni menos, la ONU también, y otras tantas instituciones de respaldo, dijeron, oye, sería bueno que preparara a mala gente en caso de que haya algún encuentro con razas extraterrestres. Y de ahí, si es que uno sumaba y colocaba todas las partes al frente, decía, me estoy hablando como el pistolero. ¡Que se quedó pegado! ¡Que se quedó pegado! ¡Me gustó! ¡Que hemos descubierto en algunas partes! Estoy hablando como rango, como rango. Y usted, ¿qué de dónde me viene, camaleón? Y a bata. Bueno, si es que uno colocaba todas las pistas al frente, una pizarra, solamente se podía dar cuenta de que aquí había una tendencia, casi como que había un plan de estrategia comunicacional para hacer entender y para preparar a las personas de algo que es inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Sencillamente, el encuentro entre nosotros, los terrestres y los alienígenas. Atención, hace algunas horas, el FBI, sí señor, el Federal Bureau of Investigation, va a decir, la más importante plana de investigación de los Estados Unidos, acaba de declarar oficialmente, en un desclasificado que contiene 2.000 documentos, 2.000 acabo de decir, todo referido al tema OVNI, en uno de ellos, el que más llama la atención, es el siguiente, con el reconocimiento absoluto del caso Roswell, como verdadero. Vamos con ese apoyo, por favor, porque lo vamos a leer en principales de aquel texto. Vamos con el primero. Cada cuerpo estaba vendado, ahora sí de nuevo. Se han obtenido 3 platillos voladores en Nuevo México, de forma circular, con la parte central elevada, la típica cúpula o torre de control. Aproximadamente de 50 pies de diámetro, 150 metros, ni más ni menos. Cada uno ocupado por 3 cuerpos, de forma humana, pero de solo 3 pies de altura. Poco más de un metro. El siguiente párrafo de este mismo documento dice lo siguiente. Cada cuerpo estaba vendado de forma similar a los trajes que usan los pilotos de aeronaves, de alta velocidad. Y hay, si no me equivoco, un tercer párrafo que indica, los platillos voladores pudieron, fueron encontrados porque el radar del gobierno en el área interfirió con los mecanismos de control de las naves. El entonces a cargo, dueño, jefe y todopoderoso del FBI fue la manera en que se dirigió al entonces presidente de los Estados Unidos para decir, amigos míos, los extraterrestres no solo son una realidad, sino que los tenemos en nuestro poder a causa de un accidente. ¡Qué curioso! Voy a poner unas fechas. Gran Bretaña dijo lo mismo. Más desclasificación. El marzo del 2011. El mes pasado. ¡Brasil! Lo dijo también en enero del 2011. Se están poniendo todos de acuerdo. Argentina, reconocimiento pidiendo una investigación sólida, oficial y concreta de parte de la Fuerza Aérea en diciembre del año 2010. Y finalmente Uruguay y Nueva Zelanda, ambos en septiembre del 2010, pidieron lo mismo. Amigos míos, la pregunta que usted tiene que hacerse ahora, sígame, porque estoy hablando con la verdad absoluta. Créeme que entiendo muy bien lo que está ocurriendo acá. Hay dos razones. Y ninguna de las dos es necesariamente buena. De por qué está sucediendo esto de forma tan apresurada y que se coordina con tantos gobiernos tan distintos. La primera opción, y ya lo hablamos una vez con, ¿se acuerda con todo acá el panel? Y Eduardo también participó de aquel entonces. Es el proyecto Blue Beam. Claro que sí. El proyecto Radio Azul. Que partió hace algún tiempo y esto, viejo, no tiene cuándo acabar. Blue Beam es la última carta, escúcheme bien. Es el último haz bajo la manga que tienen los poderes fácticos para volver a reintegrarnos en lo que siempre han querido. Desde la creación de los Illuminates, desde la llegada de los reptilianos, tener un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Y ahí es donde Blue Beam hace su trabajo. A través de la proyección de imágenes místicas en el cielo, primero, y luego de intercepción a través de ondas cerebrales, de forma directa, como marquita personal. Ciertas personas en distintos países van a tratar, según la cultura, de decir que los salvadores de cada texto sagrado ha vuelto para que volvamos todos a unirnos y hacerles caso en la última gran trampa que estos señores han venido planeando por milenios, si no por milenios, por centurias, por lo menos por décadas. Ya, estamos. Ese sería el proyecto Blue Beam. Y el reconocimiento de esto es porque en la proyección del cielo, los mares de ovnis van a aumentar al punto que los van a falsear simplemente para simular una especie de ataque y que todavía necesitamos unirnos porque tenemos un enemigo común. La humanidad tiene que defenderse contra extraterrestres y por eso tenemos que tener solo uno. Por eso una moneda, una religión, un gobierno ha sido el monopolio que siempre han querido buscar. Y hay una segunda teoría y aquí esta yo creo que es la verdadera y el mayor problema. Cuando en 1947 cayó este ovni, el señor Eisenhower logró hacer un trato con los extraterrestres. Les devolvió a los que estaban vivos. Les cambió tecnología. Tenemos videos que respaldan aquello de el láser, el chaleco antibalas, la fibra óptica y un montón de cosas. Usted sabe que los computadores, todas esas cosas, el del año 1947 que ocurrió eso, de ahí en adelante, inventaron todo. Todo de repente apareció la ganada. Oye, hay el sistema binario, hay su computador. Le enseñaron todo un guascaso. A cambio, y así lo expresa el gran John Lear, multimillonario que estuvo su padre en el encuentro y en la negociación con el extraterrestre, de que teníamos que decirles que sí porque igual si no lo iban a hacer. Les pasamos personas para que experimentaran y el gobierno permite las abducciones a cambio de tecnología. ¿Y por qué están avisando? Porque ellos se pelearon. Y ellos pusieron un plazo. Les dijeron, ¿sabéis qué, güey? A veces nos vamos, nos vamos a dejar caer en una fecha X. ¿Cachai? Y ese plazo se está cumpliendo. Y a nosotros no han analizado. Y antes de que lleguen, y se vengan con todo, nos están preparando para tratar de ponernos todos de este lado del equipo y decir, son enemigos comunes. Cuando fueron ellos quienes abrieron la puerta con los nazis primero y después los gringos para que sean con nosotros lo que quisieran. Alcanzamos a mostrar el video de un minuto sobre gente que vive de esto, que es estudiosa en terreno de las cosas, que da la opinión de cómo es el estado actual de nuestra relación con los extraterrestres. Vamos, señor. At 11pm, Corso says he enters the building where the Roswell shipment is stored. A guard on duty tells Corso that he has already looked into one of the crates making up the shipment and cannot comprehend what he's just seen. Corso then says he has a look for himself. And he sees these, they look like coffins. Corso says this was his first encounter with extraterrestrials, but it would not be his last. Tenant Colonel Philip Corso, he was responsible for bringing alien technology to military labs and civilian scientists. And they used it to make lasers, fiber optics, integrated circuits, night vision image goggles, and bulletproof vests. We are looking at crash flying saucers or ones that are shot down. and we are trying to figure out how they work. Conseguimos todas estas cosas maravillosas, pero a cambio de qué? De vidas y cuerpos humanos, niños, mujeres, inocentes, que nadie les preguntó si querían experimentar con sus cuerpos y hacer criaturas vivas con ellos. Claramente nos vendieron y ahora estamos pagando las consecuencias. Amigos míos, simplemente decirles, el FBI acaba de reconocer oficialmente que los extraterrestres existen. Ya no es tema, se acabó el tema. y se vienen. En buena, no sé, menos mal que hay algunos que sí nos defienden. Es lo único que tengo que decir. Estemos justos y preparados. Nada más, amigos míos. Esto es todo lo más.